Bien, estamos de vuelta, son las 9 con 28, vamos a escuchar el punto de prensa a esta hora de José Antonio Kass, líder del Partido de la República. Que asumimos el fracaso de no haber podido convencer a las personas de que la propuesta era mejor que el texto vigente. Pero a pesar de esas emociones, los republicanos nos caracterizamos por siempre seguir trabajando. Exacto. Hoy día una de las dirigentes, una vecina decía, donde hay un republicano a lo largo de Chile hay convicción. Y eso es lo que nos mueve, la convicción de trabajar por Chile. Quizás nos logramos ayer un objetivo que inicialmente no buscábamos, pero una vez que nos tocó asumir la responsabilidad de dirigir, de guiar y de plantear ideas que creemos que son mejores para la patria, alguien podría decir, bueno, hasta aquí llegó. Muy por el contrario. Este es solo el comienzo de lo que nosotros hemos planteado para Chile, que es lograr recuperar la paz, la libertad, superar el miedo que viven tantos vecinos a lo largo de todo Chile. Se ha instalado la inseguridad, se ha instalado el miedo y el gobierno lamentablemente no ha estado a la altura. También, como lo dijimos ayer, nadie puede celebrar. No se puede celebrar cuando Chile ha tenido cuatro años de una situación compleja, de una situación dura, de inestabilidad. Y hoy día, para nosotros, comienza una nueva etapa. Una etapa de recuperar Chile, de reconstruir, a partir de lo que viene este próximo año, que son los desafíos electorales locales y regionales, y esperamos estar ahí con los mejores de los nuestros. Esto fue un cierre el día de ayer, pero ya hoy día temprano estamos aquí en Recoleta, trabajando por defender nuestros ideales y nuestros principios. José Antonio, ¿cuál es la autocrítica que podrían realizar? Quizás faltó llegar a más consensos entre todos los sectores, considerando que es un texto de constitución. A ver, siempre va a haber tiempo, y yo creo que vamos a tener estas semanas para realizar una autocrítica. Sí decir que nosotros somos conscientes de la derrota, y eso no se puede evitar. O sea, si alguien dice, no, mira, aquí hay que interpretar lo que ocurrió, no, nosotros perdimos. Perdimos frente a la ciudadanía, y seguimos con la cara en alto, con la vista puesta en los ojos de las personas. Y si hay cosas que mejorar, lo vamos a hacer. Pero creo que los fundamentos de lo que planteamos siguen ahí. Chile sigue siendo un país que hoy día vive la inseguridad. Los chilenos siguen teniendo miedo. Esto fue un acto electoral, no es el fin de un proceso político, muy por el contrario. Nosotros nos sentimos respaldados, reforzados por la ciudadanía. Más allá de lo que muchos quieran decir, porque algunos tratan de instalar ideas políticas o lógicas políticas. Algunos dicen, no, aquí fracasó el republicano. No, aquí nuestras ideas salen fortalecidas. Algunos dicen, no, aquí se terminó una candidatura presidencial. Déjenme que les diga, yo estoy en política por algo mucho más importante que una carrera presidencial. La carrera presidencial no es un fin. Nosotros hemos planteado... ¿Pero la gente no le dijo que no a esas ideas? Por ejemplo, aquí también se hablaba de gustitos, por ejemplo, respecto a... Sí, distintos sectores recriminaban que había gustitos por parte de republicanos y por lo mismo en el marco del derecho a la vida, por ejemplo, en algún tipo de norma. Yo creo que esas son ideas que se instalan, más que nada por los analistas, por comunicadores. Pero yo los invito a que hagamos... ¿Pero no a sectores políticos? Yo los invito, yo los invito a que como lo hacemos nosotros, ustedes le consulten a la ciudadanía. Los políticos siempre van a tener una teoría. Pero si ustedes le preguntan a la ciudadanía si hoy día se sienten seguros, les van a decir que no. ¿Pero qué es lo que faltó para que entonces haya ganado la opción de la favor? Votos. ¿Pero por qué no llegaron? ¿Había un error también en la campaña? Decidió que la ciudadanía... Claramente, claramente. Pero si el texto era bueno, ¿por qué no centrar la campaña en el texto? Bueno, a ver, de todo, uno puede contestarlo todo, pero de a uno. ¿Qué faltó? Primero, nos faltaron votos. ¿Pero cómo llegan esos votos? Estoy en eso. Lo primero, nos faltaron votos. En segundo lugar, nos faltó tiempo para poder explicar. Tuvimos un gobierno que desapareció. Hizo bien su pega el gobierno, porque no entregó los documentos. El gobierno hizo bien su trabajo, el presidente nunca dijo lo que votaba, y eso es algo que es evidente que hay una diferencia. Nosotros... Voy a contestarle a los medios y después... José Antonio, pero en términos de fechas, de hecho, el proceso de entrega de los textos estaba en la misma fecha que la vez anterior, en cuanto a la disponibilidad del texto en versión de audio. Muchas regiones, ustedes también lo deben haber visto, en las regiones, en las delegaciones presidenciales, a lo mejor estaban guardados, pero más allá de eso, yo creo que no fuimos capaces nosotros, los republicanos, de exponer bien cuáles eran los puntos importantes que consideraba el nuevo texto. También se dieron divisiones dentro del sector, claramente eso tiene que afectar, y bueno, mucha gente estaba cansada también del proceso. Pero quizás el cansancio no puede ser un resultado... Vamos, 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 vamos a dar una aquí. Dice que no tuvo tiempo para explicar el texto, pero las veces que sí tuvieron tiempo, se enfocaban no solo en tratar de defender el texto, sino de cierta forma a plebiscitar el gobierno, entre otras materias. Quizás faltó ahí tratar de defender el texto de Sejodan. Puede ser, puede ser, que nosotros no tuvimos la capacidad de mostrar lo que quería el gobierno y lo que queríamos nosotros. Yo creo que influye, vuelvo a insistir, influye también el cansancio de la gente con los procesos electorales. Faltó el liderazgo. O sea, le preguntaba lo mismo que la colega, ¿no habrá afectado en la campaña el que Sejodan haber vinculado netamente, en plebiscitar al gobierno en vez de haberse centrado netamente a lo que estaban proponiendo por parte del sector? Yo creo que no. ¿No hay una autocrítica por parte del sector a propósito de eso? O sea, es que dependiendo de cómo usted lo vea, yo creo al menos, en lo personal, que el tema no pasa por eso. Yo creo que pasa más por el cansancio. O quizás de subestimar el pensamiento de las personas a propósito de eso. Yo creo que si usted le pregunta de nuevo a las personas cuáles son los problemas del día a día, la realidad del día a día, la inseguridad, la falta de certeza, la preocupación por la falta de empleo, sigue estando ahí. Nosotros quizás no supimos plantearle que este texto nuevo que planteamos era mejor que lo que está vigente. Pero yo no veo ahí la derrota. ¿Qué le parece? No está más al centro de lo que pudo haber faltado la autocrítica en cuanto al sector. Por ejemplo, ¿cree que Beli Matei entró muy tarde? ¿O cree, por ejemplo, que Rojo Edwards también al votar otra opción también creó desunión, por decirlo así? Yo hago una diferencia. Yo creo que Beli Matei se la jugó. Y le agradezco que haya entrado también al debate y que se haya jugado, como ya dijo, su capital político. Y eso es valorable. Yo lo respeto y lo agradezco. Tengo una diferencia importante con la posición del senador Edwards, que abandonó el partido. Él renunció al partido. Él tendrá que explicar en qué es lo que está, cuál es lo que él quiere hacer a futuro. Nosotros tenemos un proyecto muy claro que se llama Chile. Obviamente, todas las divisiones que se puedan producir afectan. En el caso del senador Edwards, bueno, él tomó un camino distinto al que nosotros planteamos para la ciudadanía. Y se verá en las próximas elecciones. ¿Qué le parece? Un momento. ¿Qué le parece que lo señalen como el principal responsable de esta dura derrota? ¿Lo ve así? ¿Que lo señalen como el principal responsable de esta dura derrota? ¿Lo ve así? Bueno, si hay alguien que lideró el proceso, claramente fui yo. El que dijo que lo íbamos a dar vuelta, fui yo. Y cada uno se tiene que hacer responsable de sus palabras. Pero si usted me dice, estaba congojado, estaba pesumbrado, no. Yo creo que el Partido Republicano, más allá de lo que puedan decir, y de lo que nosotros estamos haciendo, no pasa por una elección. Aquí los analistas siempre dicen, ah, ganaron y son lo máximo. Ahora perdieron y son lo más malo. No es así. Nosotros hemos demostrado en el tiempo que nos mantenemos firmes. Bien, escuchábamos a José Antonio Kast, el líder del Partido Republicano en este punto de prensa. Está conversando con los medios en el análisis del plebiscito. El resultado del plebiscito del día de ayer reconocía que habían fracasado en el intento de convencer a la ciudadanía sin profundizar mucho en alguna autocrítica respecto al rol que jugó el Partido Republicano, que recordemos tenía la batuta en este proceso. El partido aseguraba que lo que había faltado, le preguntaban, ¿qué faltó en este proceso? Votos, decía José Antonio Kast, ironizando un poco, pero también haciéndole el quite quizás a una reflexión más de fondo, entendiendo que el Partido Republicano no solo tenía poder de veto con los 22 consejeros en este proceso, sino que además fue el que lideró esta iniciativa, que no logró, como decía Kast, convencer a la ciudadanía el día de ayer. De todas maneras, se aseguraba que esto no afectaba el proyecto político del Partido Republicano a largo plazo. Exacto. Más allá de autocrítica, o decía que no venía el caso, porque también había un cansancio electoral muy grande de la ciudadanía por una parte, pero si me preguntan si alaba Kast, si estoy acongojado o algo, no. Y se mostraba bastante tranquilota tras este proceso, en que finalmente los grandes perdedores, y ayer lo asumía en el discurso final, eran desde el Partido Republicano quienes impulsaron finalmente el texto final. Son las 9 de la mañana con 39 minutos.